En el municipio de Arauquita, la Administración Departamental y Municipal y la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD colocaron la primera piedra para la construcción de su sede en esa localidad. Y en la próxima semana ya empieza con las excavaciones y con la construcción de la infraestructura física como tal. Ese es un contrato que tiene una vigencia de 18 meses, pero así lo hemos decidido entre el gobierno departamental, la UNAD y también el municipio de Arauquita, que vamos a estar muy, muy atentos para que esta fase constructiva se adelante en el menor tiempo posible. Creemos que técnicamente es realizable en menos de 12 meses, así que ese es el compromiso que tenemos desde las tres administraciones y estamos seguros que lo vamos a cumplir. La gobernadora del Departamento de Arauquita, Indira Luz Barrio, dijo que en 12 meses se construirá su sede en Arauquita y que tendrá toda la vigilancia del gobierno departamental. Esa es una inversión y eso es el fruto o el resultado de un esfuerzo entre la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde, E. Viva Torres, la Universidad Nacional en cabeza del doctor Jaime y por supuesto desde el gobierno nacional y departamental que hemos apostado a la educación. Celebramos un convenio por valor de 5.500 millones, una cofinanciación por parte del municipio de 1.000 y 4.500 del departamento. Con ello aspiramos, el objeto de este convenio es precisamente la construcción de esta sede en el territorio de Arauquita. Vamos a estar obviamente muy vigilantes porque somos conscientes de que la educación y ese centro se requiere cuanto antes aquí en el territorio. De manera que estaremos a través de nuestros supervisores haciendo esa vigilancia constante que como ordenadores de gasto nos corresponde. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Jaime Alberto Leal, explicó qué clases de laboratorio tiene esta universidad. Implica tres tipos de laboratorios. Tenemos laboratorios de acceso remoto que tienen la posibilidad a través de la red de la universidad acceso desde cualquier lugar para los estudiantes con la orientación de nuestros docentes en todo el país. Laboratorios simulados, que son aquellos que están soportados con diseños y desarrollos software, donde los estudiantes también hacen prácticas previas al desarrollo presencial. Y los laboratorios físicos, que están muy orientados a los referentes de cada una de las disciplinas que ofrecemos. Las ingenierías, las tecnologías, los laboratorios que se requieren en el ámbito de las ciencias básicas, química, física, biologías. Son los escenarios fundamentales. Y luego vienen los laboratorios especializados. Eso depende de las carreras que se vayan a preferir aquí de toda la gama de 80 programas académicos que la universidad tiene en la oferta del sistema de educación superior. La Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene una matrícula llamada remoto y por eso los estudiantes que se quieran matricular lo pueden hacer. De tal manera que hoy los estudiantes, hablando del tiempo para iniciar, la universidad tiene una matrícula que llamamos permanente. El sistema de educación permanente, donde ustedes lo vieron hoy, ya tenemos estudiantes y tenemos egresados sin necesidad de la sede. De tal manera que muchos de los estudiantes pueden ya ingresar a la universidad. Estamos justo en este momento en un periodo de matrícula, el último de este año 2022 y por supuesto están todos invitados a que conozcan la oferta educativa de la UNAD. Lo que vamos a iniciar en la construcción es el centro de innovación y productividad de la organización con escenarios que van a ir evolucionando en el tiempo y por supuesto con la posibilidad como lo plantea el señor alcalde y lo hemos conversado con la señora gobernadora, de que entre los próximos 12 o máximo 18 meses ya vamos a contar con esa sede aquí en Arauquita. Luego del acto protocolario, las autoridades se desplazaron hasta el lugar donde se construirá la sede de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y allí colocaron la primera piedra.